Jacha, jacha, el hombre solitario ya partió En su tumba, mantilla de vicuña flameará Jacha, jacha, el hombre solitario ya partió Tanto llanto, su corazón de pena se secó Ahora todos con la mentiosita llorarán Morenada, con la panchita bailarán Ay, te fuiste destrozado el corazón Solo sin buscar ayuda tu dolor Demostrando al mundo sin ningún temor Que un hombre también puede morir de amor Ahora te llorarán los querantos queridos Los conganes centralistas son uno en peor Todo ejemplo de humildad, de amistad y cariño Recordamos con gran pena lindo Gilguero El memoria del Jacha La banda interno de Tantopo Colombo y Pol Yuri, Yuri, que lindo, que lindo me gacha el Jacha Así, cantando todos Esas patatas Así se tocan Eso, eso Todos Pachas siempre cojan Siempre autor de nuestras cosas De nuestras tradiciones Gran bailarín y autor Compositor de nuestro país Ay, te fuiste destrozado el corazón Solo sin buscar ayuda tu dolor Demostrando al mundo sin ningún temor Que un hombre también puede morir de amor Ahora te llorarán los querantos queridos Los conganes centralistas son uno en peor Todo ejemplo de humildad, de amistad y cariño Recordamos con gran pena lindo Gilguero Con libertad, así se baila En memoria del Jacha, así Todos juntos ¡Suscríbete al Jacha, así se baila! 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 Hachaflores, siempre pisen las estrellas del sur Hachaflores, siempre pisen las estrellas del sur Donde tu alma, José Llama, pueblo Zimbú Donde tu alma, José Llama, pueblo Zimbú En tu corazón, por uno tanto En tu devoción, Bolivia bailó En tu corazón, por uno tanto En tu devoción, Bolivia bailó 1999, 75 años Adelante Adelante Esa Wilson Jardins, vamos Con identidad Así Víctor Martínez, vamos Adelante Hachaflores, siempre pisen las estrellas del sur 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 En tu corazón, por uno tanto En tu corazón, por uno tanto En tu devoción, Bolivia bailó Jardins, vamos Adelante ¡Ajá!